Es un referente súper a la mano de todo el mundo. Todo el mundo tiene una imagen por lo menos de cómo es su rostro. Tiene una referencia a su voz, al menos la voz cantada. Y hay que acercarse y responder a las necesidades de público desde ese lugar también. Porque yo me imagino que si tú haces una obra sobre un personaje, tú esperas encontrarte con ese personaje en el escenario. Meterse en la piel de cualquier personaje ya es una responsabilidad grande, importante para un actor poder darle vida, darle carne a ese personaje. Pero cuando es un personaje que es reconocible, reconocido, y que está, como te decía, tan a la mano del inconsciente colectivo, le pone una dificultad, una exigencia mayor al hecho de poder llegar a esa imagen y proyectarla. Sin duda cualquier personaje significa un esfuerzo y un trabajo importante, pero le suma a la carga de que sea alguien que tiene que responder a ciertas imágenes, características y todo eso. Desde que empecé a imaginar la obra, me imaginé los colores que iba a tener, la historia que iba a tener Víctor, más o menos de qué se iba a tratar la historia, y hacia dónde quería enfocarme yo, qué aspectos de su vida, qué aspectos de su obra iba a tomar, y todo eso. Y ya cuando estaba escribiendo el texto, yo iba resolviendo, por ejemplo, qué personajes tenían que estar, cómo iba a ser el montaje de esa escena, porque estando yo solo, interactuando a veces más de un personaje en escena, se hace complicado. Entonces, claro, yo hice un texto más o menos a la medida de mis necesidades y de mis posibilidades para dar lo mejor en el escenario y poder darle también a Víctor la merecida puesta en escena que yo creo que él se merece, porque Víctor Jara partió haciendo teatro y muchas veces eso pasa desapercibido por la gran obra que él dejó en lo musical, en la poesía, incluso en el pensamiento político que transmitía. Pero también fue un hombre de teatro, entonces traerlo hoy día a las tablas para mí es una responsabilidad extra que me la tomo con mucha humildad y tratando de hacerle honor al artista en esta época que nos está tocando vivir a 50 años de su asesinato. Cuando empecé a imaginar esta historia, la imaginé desde ese momento en que lo toman detenido y lo empiezan a torturar, lo golpean, finalmente lo matan y de ahí empecé a construir la historia, hacia atrás con estos recontos o saltos de tiempo que van a ver en la obra muchas veces porque me imaginé cuando uno está en una situación de extremo dolor, angustia, desesperación o lo que sea que te lleva a emociones fuertes que no puedes resistir, tú escapas hacia algunos lugares y la pregunta que yo hice o me hice al armar esta historia es ¿hacia dónde escapa Víctor para no sufrir? Uno recuerda cosas tristes, recuerda cosas alegres, recuerda cosas que a lo mejor te dan rabia o miedo, cosas antiguas, cosas que pasaron recién y el salto de tiempo que yo estoy haciendo en la narrativa es así, a veces hacia un día atrás o dos, a veces hacia 40 años más atrás y voy así, y tampoco es lineal, sino que salto a distintos lugares, como que algo detona en el momento un recuerdo y ese recuerdo se muestra, no son completos ni son verdaderos, sino que son partes, trozos, fragmentos de lo que fue, entonces son trozos, fragmentos de la poesía, trozos y fragmentos de la música, pero generando algo nuevo, que recuerda a lo que es y que propone algo también. Eso. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!